Estas también dominaron en Washington la primera audiencia de confirmación de un miembro del gabinete de Donald Trump. Bajo gritos e insultos de racista, anti-inmigrante y demonio, activistas interrumpieron en varias oportunidades la sesión donde el senador por Alabama, Jeff Sessions, defendía su postulación al cargo de secretario de Justicia. En el intenso interrogatorio, Sessions explicó dos ejes fundamentales en la que sería su política de inmigración, la necesidad de corregir el sistema migratorio y de eliminar la orden ejecutiva del presidente Obama, conocida como DACA, que protege a más de 700 mil jóvenes indocumentados. En la audiencia, Sessions dijo también no estar de acuerdo con prohibir a los musulmanes el ingreso a Estados Unidos, que no participaría en una posible investigación a Hillary Clinton y aseguró estar en contra del ahogamiento simulado o waterboarding en los interrogatorios a detenidos por terrorismo. Todas promesas de campaña de Donald Trump. ¡Suscríbete!